Jorge Villegas, el tío jorge.com y Diario Judío. Es una felicitación primero, un comentario y una pregunta. La felicitación en el sentido de que a pesar de que Durango ha sido tierra de cine para los Estados Unidos, donde ellos filman mucho, filmaron mucho, le hagan un reconocimiento al cine mexicano, eso es increíble, porque la gran mayoría de los festivales, si no es que todos los demás, es como la fiesta que vienen, bailan con las muchachas y se las llevan y no le dejan nada a los dueños de la casa. El comentario, hablar de la familia de Anda, es hablar no nada más del cine en Durango, sino del cine mexicano. Me dio mucho gusto que al final hicieran un reconocimiento, más bien dicho un recuerdo muy pequeño a uno de sus miembros, que es Agustín, que dejó una película, creo que cuando murió todavía no se estrenaba, La cárcel de Cananea, que de veras, una película donde deja una huella de actuación porque no se apoya en escenarios o muy pocos, sino más bien se apoya en un diálogo constante, toda esa película, que era muy raro en esa época y pues que Dios lo tenga en su gloria y que haya dejado un legado en toda la familia y en el cine mexicano. La pregunta viene en el sentido de que se va a hacer una presentación de un libro del maravilloso escritor José Revueltas, de otra familia tradición, Silvestre, José y demás. Y ahora por ahí un jazzista también. Pero bueno, el caso está que hace dos años, en el último festival, que no, el más reciente, porque no es el último, el festival de Acapulco, se hizo una presentación de un libro llamado Durango, Tierra de Filmaciones y no sé si valiera la pena que lo relancen, es un libro extraordinario que tengo el placer y el privilegio de tenerlo entre los consentidos que puedo tener porque hace un recuento de lo que es el cine en Durango. ¿Se va a hacer la presentación otra vez? Acerca del libro que comentabas, José Revueltas, obras cinematográficas, son textos inéditos que coordinó el maestro Narro, y es publicado por UNAM y él estará presentándolo en Durango. Y acerca del libro al que se refiere, es la recopilación que ha habido en Durango, se ha presentado varias veces ya en Durango y la Secretaría de Tribunal ha puesto a disposición. Sí, hicimos una coalición con ellos, es una historia del lenguaje en Durango, desde Pluma Blanca a la fecha, son las fichas, y lo hizo Alfonso Zarrano Maturín, tenemos relación con él y se sigue en estanterías y en turismo y en cultura, lo que tenemos y lo estamos estudiando. Gracias.